Hola, buenas tardes, somos de máxima velocidad, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Gabriel Rivas, corremos en la categoría Super Gas, somos de Piedras Negras, Coahuila ¿Qué carro trae este Gabriel? Estamos corriendo un Camaro 67, medio chasis, en la categoría Super Gas ¿Qué tiempo estás haciendo? Estamos corriendo lo que viene siendo 10.50, en lo que es el cuarto de millas ¿Qué esperas de este evento? Este evento, hasta ahorita calificamos en primer lugar y esperamos llevarlo en primer lugar en la categoría Super Gas ¿Te puedes mostrar tu carro? Sí, como no ¿Por dentro qué trae? En esta parte del lado izquierdo, es lo que es el Delay Box, que es lo que hace al momento de la reacción Traemos la computadora del Roll Stop, tapómetro, lo que viene siendo la palanca con el cambiador electrónico Y toquetón, todos los electrónicos para las revoluciones ¿Cuántas personas son en tu equipo? Somos tres personas ¿Quisieres mandarle un saludo a alguien en especial? A Piedras Negras, Coahuila, a toda la familia que está allá en Piedras Negras Muchas gracias, eh A ti A ti Un saludo a tu cama Un saludo al programa de máxima velocidad Gracias